¿Qué es CUT? Un lugar gratuito, seguro y confidencial para que los jóvenes encuentren apoyo y asesoramiento en línea. Hay una gran cantidad de funciones y herramientas para ayudarlo si está buscando consejos o simplemente no se siente lo mejor posible. Esta es la revista, un lugar lleno de opiniones, piezas creativas y experiencias personales, escritas tanto por jóvenes como por profesionales. Exprésate, trate de escribir una historia corta, un artículo informativo o escriba sobre sus propios intereses y experiencias. Te sorprendería lo bien que se siente contribuir y también estarás ayudando a otros. Estos son los foros de discusión. Aquí puede iniciar o unirse a una conversación sobre todo tipo de temas, desde consejos sobre ansiedad y relaciones hasta consejos para relajarse después de un día estresante. La función de objetivos es una herramienta útil que puede ayudarlo a establecer objetivos personales inteligentes y realizar un seguimiento del progreso para lograrlos. Este es tu diario. Al igual que su diario personal, su CUT Journal lo ayudará a realizar un seguimiento de cómo cambia su estado de ánimo como resultado de las cosas que suceden durante la semana. Esto puede ayudarlo a identificar comportamientos o eventos que tienden a hacerlo sentir bien, así como aquellos que lo hacen sentir menos positivo. Y por último, CUT Messenger es para cuando quieras hablar con el amigable equipo en línea de CUT sobre cualquier cosa que te pueda estar molestando. En CUT, siempre hay alguien que escuchará y comprenderá su problema, sin importar cuán grande o pequeño sea.